En sus palacios no puedes ver el sol nacer Por el camino sobre el norte cruzarás hacia las fuentes del amor Tiendas despejo y te encarar tu ser Tiendas despejo y te encarar tu ser Venas, los flores, los colores, los petugios sumaridos Oh, somebody else 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 Los colores, los refugios, su marido Oh, su marido Oh, su marido